Esta historia sucedió después de mi divorcio. Pensaba que mi matrimonio con mi ex marido era feliz y satisfactorio, pero su traición e infidelidad destruyeron por completo mi confianza y mi amor. Anhelaba empezar de nuevo pero cuando mi ex marido se llevó a mis hijos en secreto, mi mundo se derrumbó una vez más. Busqué por todas partes algún rastro de mis hijos y mi ex marido, aunque solo fuera un atisbo de esperanza para seguir adelante, pero por mucho que lo intenté, nunca pude encontrarlos. Mi desesperación e impotencia me atormentaban profundamente y me dejaban sin palabras. Cuando más necesitaba ayuda y apoyo, me hice amigo de un hombre. Era adicto a las drogas ilegales y solía frecuentar bares y clubes nocturnos. Yo no quería tener nada que ver con él, pero entabló una conversación conmigo y poco a poco se convirtió en mi amigo. Me contó su propia historia de cómo su vida había estado llena de dolor y lucha. Como yo, también había pasado por el dolor del divorcio y la pérdida de un hijo. A pesar de nuestras diferentes experiencias, formamos un vínculo especial ante nuestro dolor compartido. Después de hacerme amigo del hombre adicto a las drogas ilegales, me hice adicto a las drogas y empecé a frecuentar los bares locales. El hombre se convirtió en mi compañero y consuelo, se solidarizó con mi divorcio y mis hijos desaparecidos y empezó a introducirme en diferentes drogas. Al principio rechacé sus ofertas, pero poco a poco empecé a sentirme desamparada y miserable y empecé a adormecerme con la ayuda de las drogas. Conocí a más gente en el bar que también era adicta a las drogas. Nos juntábamos y consumíamos drogas para escapar de las dificultades y el dolor de la vida. Siempre que me sentía desesperado, las drogas se convertían en mi válvula de escape y mi antídoto. Pero resultó que ese antídoto sólo empeoraba las cosas para mí. Una noche estaba de fiesta en un bar. Había perdido completamente el control de mí misma y tomé muchas drogas. En aquella noche loca. Mi vida corrió peligro. Empecé a perder el conocimiento y todo mi mundo se volvió borroso. Sentía mucho dolor y esperaba que la muerte me librara de él. Sin embargo, nunca imaginé que aquella noche ridículamente loca cambiaría mi vida. Cuando recobré el conocimiento, me encontré en un túnel oscuro. No había ni un rayo de luz a mi alrededor, ni sonido, sólo una nada infinita. Me sentía aterrorizado y este oscuro lugar me aterrorizaba más allá de lo imaginable. Empecé a mirar atrás en mi vida y a ver todas las cosas que había experimentado, y sentí la alegría y la tristeza de la vida. Este sentimiento me llevó a la muerte una y otra vez, y cada vez me hundía más en la oscuridad. Estaba atrapado en un lugar oscuro y espeluznante y sentía el hedor de la peste y la muerte en el aire. El suelo era lava ardiente y la temperatura era tan alta que apenas podía soportarla. Oía los gemidos y aullidos de innumerables personas, venían de todas direcciones y me hacían sentir abrumado por el terror y la desesperación. El fuego a veces parpadeaba en la oscuridad, y a través de él vi algunas criaturas terribles, retorciéndose y arrastrándose por los rincones del infierno. Caminé por una tierra calcinada y vi innumerables almas en agonía, retorciéndose en la lava, con sus gritos rompiéndome el corazón. Habían sido apresadas por algún terrible demonio y arrastradas a la lava con lanzas hogarcios. Vi a una mujer colgando sobre la lava, atada a un potro de acero y cubierta de llamas. Gritó, provocándome una profunda pena e impotencia. Me perseguían todo tipo de horribles criaturas que rugían y gritaban, escupiendo llamas y veneno por la boca. No tenía donde esconderme, sólo podía correr lo mejor que pudiera e intentar sobrevivir. Vi innumerables huesos rotos y cuerpos cercenados, que estaban esparcidos por el suelo y me hicieron sentir extremadamente abrumado y asustado. Este lugar, lo sabía, era el infierno, el hábitat de todos los demonios y espíritus malignos, y estaría atrapado aquí para siempre. Justo cuando pensaba que ya no podría soportar el dolor del infierno. Un cálido resplandor inundó de repente mi rostro. Levanté la vista y vi aparecer ante mí a un hombre misterioso vestido con una magnífica túnica. Su mirada estaba llena de calidez y compasión, como si pudiera ver lo más profundo de mi corazón. Extendió la mano, me dio unas suaves palmaditas en el hombro y me dijo, niña, has caminado por el infierno, ahora puedes volver al mundo soleado. Su voz era suave y tranquilizadora, y me hizo sentir increíblemente cálida y cómoda. Mientras hablaba, de repente sentí que mi cuerpo flotaba ligeramente, como si flotara en el aire. Vi como mi cuerpo se desvanecía en la luz y luego renacía. Todo sucedió de forma tan misteriosa y maravillosa que no encuentro las palabras adecuadas para describir lo que sentí. Cuando llegué a las puertas del cielo, me rodearon innumerables ángeles resplandecientes. Me dieron la bienvenida con voces suaves y sonrisas que me hicieron sentir una paz y calidez sin igual. El cielo estaba lleno de una sensación de paz. Todo el cielo estaba iluminado por una luz suave, sin rastro de contaminación ni mancha. El cielo es azul, sin una nube a la vista, y el sol es abundante y suave, por lo que la experiencia es muy agradable. Se pueden contemplar hermosas vistas y colores gloriosos, y no hace ni frío ni calor. Hay muchas zonas diferentes en el paraíso, cada una con su propio carácter y belleza. Hay un prado verde brillante con todo tipo de flores esparcidas, desde campanillas azules a rosas rojas. Hay pequeños riachuelos en la pradera y pequeños animales que se mueven entre la hierba, todos ellos muy simpáticos y que hacen que la experiencia sea tranquila y reconfortante. También hay muchos edificios en el paraíso, construidos con los materiales más bellos. Los hay de todas las formas y tamaños, palacios, jardines, bibliotecas y escuelas. Los edificios están llenos de música y cantos y hacen que la gente se sienta muy cálida y feliz. La gente es muy amable y acogedora. La gente vive allí muy feliz. Sin sufrimientos ni enfermedades, y no hay celos ni odio entre las personas, todos se respetan y se quieren. En el cielo, la gente puede estar en íntima comunión con Dios y sentir su amor y su misericordia, lo que hace que la gente se sienta increíblemente feliz y alegre. Mientras paseaba por el cielo, de repente vi una figura familiar, la de mi difunta abuela. Estaba de pie en medio de un mar de hermosas flores, rodeada de muchos ángeles radiantes y resplandecientes que volaban a su alrededor. Me acerqué a ella y giró la cabeza para mirarme. En ese momento nuestros ojos se encontraron y mi corazón rebosó de infinita emoción y alegría. Ella sonrió y dijo, «¡Ahí estás, hija mía!». Hablé con ella durante mucho tiempo sobre muchas cosas del pasado, y me dijo que había estado velando por mí, rezando por mí y esperando que tuviera un futuro brillante. Le expresé mi amor y mis pensamientos y ella respondió con los mismos sentimientos. En este hermoso jardín nos sentíamos despreocupados, sin dolor, sin enfermedad, sin separación. También conocí a otros seres queridos que habían fallecido y juntos compartimos nuestras vidas en el cielo. Disfrutamos juntos del hermoso paisaje, la comida, la música y el baile. Me dijeron que siempre estaban velando por mí, rezando para que saliera adelante y enviándome siempre amor y fuerza. Vi a un hombre vestido con una túnica blanca que se acercaba a mí. Tenía ojos dulces y parecía muy amable. Me sonrió y me tendió la mano, dándome la bienvenida al cielo. Sentí las palmas de sus manos muy calientes, como si pudieran darme un consuelo y una fuerza infinitos. Quise arrodillarme y presentarle mis respetos, pero él me levantó y me dijo que no necesitaba mis respetos. Nos sentamos y empezamos a hablar. Me preguntó por mi vida, mis gustos y preocupaciones, y yo se lo conté todo. Me escuchó atentamente y no me interrumpió ni me criticó. Al contrario, me consoló, me animó y me hizo sentir muy querida y aceptada. En nuestra conversación, sentí el calor y la paz de Jesús. Sus palabras me hicieron sentir muy cómodo y relajado, como un niño perdido hace mucho tiempo que por fin se reencuentra con sus padres. Hablamos de muchas cosas, de mi fe, de mi familia, de mi futuro. Me dijo que siempre estaría a mi lado, protegiéndome y cuidando de mí. Por último me dijo amablemente que era hora de volver a la tierra. Me sorprendí y le pregunté, ¿por qué quieres que vuelva a la tierra? Preferiría quedarme aquí todo el tiempo. Jesús respondió, tu misión aún no ha terminado y tienes un trabajo muy importante que hacer en la tierra. Tu misión es ayudar a los demás en la tierra, llevarles esperanza y amor. Pensé en mi familia y en mis amigos, y en otras personas que me necesitaban. Comprendí las palabras de Jesús y supe que tenía que volver a la tierra para completar mi misión. Jesús me sonrió y me dijo, no te preocupes, estaré contigo hasta que completes tu misión. Me sentí cálida y reconfortada, sabiendo que no estaría sola. Le dije a Jesús que estaba lista para volver a la tierra y continuar mi misión. Jesús me abrazó y me dijo que siempre estaría vigilándome y bendiciéndome. Sentí una fuerte atracción gravitatoria que me hizo empezar a caer hacia abajo. Sentí que mi cuerpo se hacía más pesado y poco a poco recuperé el sentido de mi cuerpo. Empecé a oír sonidos a mi alrededor, sentí la temperatura que me rodeaba y mis ojos volvieron a abrirse. Poco a poco me encontré de nuevo en el mundo humano, de nuevo en mi cuerpo. Esta transición fue asombrosa y me dio una comprensión más profunda de la relación entre el cuerpo humano y el alma. Aunque me quedé con la belleza del cielo, sabía que necesitaba volver a la tierra. Después de ese momento fui profundamente consciente de que necesitaba hacer algunos cambios y de que no podía seguir permitiendo que mi vida se arruinara. Así que empecé a intentar dejar las drogas ilícitas y el alcohol y a recuperar poco a poco mi salud física y y el orden en mi vida. Empecé a asistir a varias terapias farmacológicas y psicológicas. A aprender a manejar mis emociones y el estrés y empecé a mirar mi vida con otros ojos. Durante mucho tiempo luché por encontrar a mis hijos y a mi ex marido, pero nunca recibí noticias. Mantuve vivo mi amor y mis expectativas por mis hijos y seguí esperando que ocurriera un milagro. Sin embargo, incluso en mis días más oscuros, nunca dejé de buscar y esperar. Años después, recibí un mensaje en las redes sociales de mis hijos perdidos. Me encontraron y acabamos reuniéndonos. En los años transcurridos desde entonces he dedicado cada gramo de mi ser a proporcionar apoyo y amor a mis hijos, intentando hacer de ellos las personas que quieren ser. Soy muy consciente del impacto que ese amigo tuvo en mi vida. Aprendí de él lo que no hay que hacer y me di cuenta de las decisiones clave que hay que tomar en la vida. Ahora tengo claro que incluso en los momentos más oscuros, no debemos perder la esperanza ni la fe.